Y la verdad yo creo que todos tenemos derecho a ser libres y creo que mis perros se merecen estar en su casa, que curran y que salgan y donde no tengan necesidad de que exactamente a alguien les pueda hacer daño. Magdalena es una mujer defensora de los derechos de los animales, habita en el fraccionamiento Villas del Sur en la ciudad de Puebla y hoy alza la voz, pues asegura ser víctima de acoso por parte de una vecina, a tal grado que han envenenado a tres de sus mascotas. De hecho, la señora ya no se había amenazado, aquí está la denuncia, literalmente donde se logra hacer la denuncia por maltrato animal, ya que Fiscalía no quiso tomarla en su debido momento. Ellos me adjudicaban que solo era una amenaza. Solo llegaban amenazas, pero creo que las amenazas ya fueron cumplidas, en los cuales a mis perros me decía ella que me los iba a matar. Pero el martirio de Magdalena no termina ahí, pues acusa que el envenenamiento no solo ha sido para sus mascotas, sino también para su familia. De hecho ya es algo personal que la señora lo toma, porque ya los animales tienen un mes que no están aquí, o sea, ellos ya no están aquí, por cuestiones no porque no los amen, sino por cuestiones de seguridad de ellos, porque al final todos salimos a trabajar y ellos se quedan solos. Ya hubo una intoxicación por parte de la señora, uno de mis sobrinos. Vino, de hecho, protección civil. Le hicieron la prueba de intoxicación. Dio a positivo, le pusieron oxígeno, le pusieron medicamento para que el chico reaccionara. Un video muestra cómo de la casa contigua sale un extraño humo que invade la casa de Magdalena. Ella afirma que se trata de la quema de éter combinado con amoníaco. El éter con el amoníaco es volátil. Por lo poco que yo me he dado la tarea de hacer la investigación, porque Fiscalía no quiere, no quiere y no quiere. Piensa que es un tema de santería. Entonces no quiere, no quiere proceder en contra de la señora. Hemos intentado mediar con ella, donde ella se niega. Y tengo videos donde inclusive es una familia de agresores. Magdalena solo quiere vivir tranquila y que la muerte de sus animales de compañía, a quienes consideraba parte de su familia, no quede impune. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti 13.